¿Intentamos la guajira? Ay, el amor a la poesía El amor a la poesía hace que me desabroche el pecho por una noche y siendo yo de Almería Somos de la minería donde suena la guitarra y el amor que me desgarra esta noche me ha servido para dejar dividido entre murcia y la tuara y siendo yo de Almería donde suena la guitarra No sé, otro poema Venga Ay, este ángel quiso ver Me dieron un beso forzado y aquí me encuentro honrado eso me sabe a mi miel La copla que hizo Espinel todo el mundo la desea a quien nadie se cabrea que no es gente de caminio igual que ángel madillo bendita la noche sea Que hacemos, seguimos con este juego por ahí justo o no? Podemos seguir Si están dispuestos a darnos versos bien forzados nosotros podemos seguir Otro verso De Sevilla y Barranquitos De Sevilla y Barranquitos Maestro De Sevilla y Barranquitos Un trovero Un trovero Ay, con qué vuelo de cometa Con qué vuelo de cometa Presento a la concurrente Cuando el público presente Ovaciona a los poetas No disimula siluetas El momento que vomito Siendo un momento exquisito Para juntar nuestros lazos Quedarán los dos abrazos De Sevilla y Fuerranquinos Venga, otra diferente La guitarra que más suena Ay, yo tengo una ilusión Y soy aquel que se presta Que cuando escucho una orquesta Me tiembla hasta el corazón Por esa misma razón Yo sé que vale la pena Hago rima en cadena Y mirando a los más grandes Pucacir Paco Fernández La guitarra que más suena Venga, cerramos con otro verso más, ¿no? Y hacemos un poquillo más Y hacemos un poquillo más de trobar Pujarreño Otro verso más Viva el verso al Pujarreño 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 Con Candiota y Ángel Roca se ha anunciado mi niñez y ahora aquí en la madurez quiere estallar mi boca el momento me provoca desde que yo era pequeño y como el arte diseño que bien suena de antemano en la boca de un murciano ¡Viva el globo al cual!